Todo indicaría que el menor de 13 años era integrante de una banda dedicada al hurto de objetos de valor por inmediaciones de la avenida Ferrocarril y el Girón Cajamarca. En un trabajo articulado personal de Serenajo de Huancayo, la Policía Nacional detuvieron al promediar las 3 y 30 de la tarde de ayer a Justice Gabriel Guamán Escobar, de 28 años, por ser presuntamente quien dirigía las acciones delictivas del menor Julio, de 13 años, quien en las inmediaciones del mercado modelo de Huancayo hurtaba objetos de valor a los transeúntes. Nos hemos apersonado a la avenida Ferrocarril Cajamarca a las 3 de la tarde, en donde se ha logrado intervenir a dos presuntos delincuentes. Se trata de menor identificado como Julio César, de 13 años. En las cámaras de seguridad registraron cuando él hurtaba pertenencias de algunas personas y se le daba a una persona mayor. En este caso, el otro presunto ha sido identificado como Huamán Escobar Justin Gabriel, y al momento de la intervención, él negaba su falta y se puso agresivo con los agentes Serenos. Con el apoyo de la Policía Nacional, este sujeto ha sido reducido. Lo hemos conducido de manera rápida hasta la comisaría de Huancayo para realizar la diligencia correspondiente. Las cámaras de videovigilancia de Huancayo registraron el accionar delictivo del menor por las inmediaciones de la avenida Ferrocarril y Cajamarca, que coordinaba con personas adultas para el movimiento realizado, quien cual ranqueado delincuente actuaba con total naturalidad al momento de seguir y hurtar las pertenencias de sus víctimas.